Bueno, ahora la discusión es que hay que estar todos encerrados en casa ya de por vida. Entonces ya para que nadie se contagie, todos nos encerramos. Y ahora, Claudia, lo que quiere es, olvídense de los cuatro sectores de la economía que están funcionando. No, ahora ninguno otra vez. Entonces, ¿de qué se cree que vive la gente? Ella tiene un salario, yo tengo un salario, pero muchísima gente no tiene salario. ¿Qué se cree? ¿Que solamente llevándoles un mercadito se puede vivir? ¿Y quién paga el arriendo? ¿Y quién paga los servicios? Y además que estas ayudas que están dando no son suficientes y no les llega a todo el mundo. Tienes que tener cuenta bancaria, pero ¿en qué país viven? No, ahora para el día sin IVA tienen que comprar por internet. ¿En qué país viven? ¿En qué país viven? Son muchísimas empresas que están arruinadas. Mucha gente no tiene internet y va a tenerlo. Y la gente ya está harta. Tú no puedes. ¿Cuántos negocios más quieren que se arruinen? Son empresas pequeñas y medianas. Y muchísimo autónomo quebrado, completamente quebrado. Y la gente está intentando vender en las calles. Esto no es la tomadura de pelo de Barranquilla que se van de rumba, que están dementes y se van de rumba. No, en Bogotá la gente sale a trabajar, a trabajar. Y además que quieren cerrar, Claudia. Si no han podido ni siquiera aislar la gente que está saliendo, los vendedores ambulantes en algunos barrios, están en la calle. ¿Qué van a sacar? Los tanques, los tanques del ejército, lo que van a sacar y van a encerrar a la gente a la fuerza, les van a tirar qué, qué, para encerrarlos. Si no son capaces de controlar lo que hay, si no son capaces de controlar a la gente en la calle, porque tiene que salir a trabajar. ¿Qué quieren? ¿Que nos encerremos todos los que tenemos de vez en cuando permiso para salir? ¿Esos? Y con eso, claro, todos encerrados y nadie se contagia. Porque tengan imaginación. Ellos se presentaron a las elecciones. Duque y ellas se presentaron a las elecciones porque dicen que tienen capacidad para gestionar el país. Porque lo demuestren. Muchos no tenemos capacidad. Jamás se nos ocurriría presentarnos en unas elecciones. De pronto porque ni nos gusta. Pero segundo porque no tenemos esa capacidad que dicen ellos tener. Pero que le echen imaginación que se cree. Que todos en la casa, todos encerraditos, toda la vida. A la gente de 70 años las tienen encerrados hasta agosto, hasta no sé qué mes. Y la gente arruinada también sufre depresiones. Pasan hambre. Angustias. Habrá gente que se suicide. Esto es una locura. Están arruinando medio país. Y todavía que nos encerremos más. Que nos encerremos más. Pues miren, en las cárceles están todos encerraditos. Esos sí están encerrados. Y en las cárceles hay muchas donde hay mucho contagio de coronavirus. Así que eso no es solamente encerrarse. Y no van a poder encerrar. No han podido ni siquiera encerrar a los vendedores ambulantes. No han podido. ¿Qué creen? Que ahora nos van a encerrar a todos. Y a ver, a ver. Que le echen imaginación. Yo comprendo. Comprendo que es muy difícil gobernar en estos días. Pero ellos se presentaron a las elecciones diciendo que saben gestionar un país y una ciudad, ni más ni menos. Una ciudad de 8 millones de habitantes. Claudia, lo siento en mi vida. Echa de la imaginación. Echa de la imaginación. Pero esto no es encerrarnos. Además, si no controlas ni lo que hay, ¿qué vas a controlar más? Es imposible. Ya digo, tanques a la calle. ¿Eso es lo que va a hacer? ¿Va a sacar el ESMAD? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Con multas? ¿Multas de un millón de pesos a gente que no ha visto un millón jamás ni juntos en su vida? Hombre, vamos a ver, seamos serios y de verdad, piensen en algo. Pero ya estamos hartos del encierro. Y no van a poder encerrar a más. Eso sí le digo. Bueno, ustedes verán qué hacen.